El Centro Cultural de España, acá en la ciudad de La Paz, lanzó hace algunas semanas una convocatoria titulada Cana, justamente dirigido a los curadores. 12 de las curadoras que se presentaron han ganado y efectivamente hoy inauguran su exposición con la presencia de tres artistas. Entre estos artistas se encuentra Andrés Mayo. Conversamos con una de las curadoras, con Andrés Mayo, y también con la gestora cultural del Centro Cultural de España en La Paz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Rebollo, soy gestora cultural del Centro Cultural de España en La Paz y estamos aquí con motivo de Acana, la convocatoria de curaduría para la sala de exposiciones principal del Centro Cultural de España en La Paz, que hemos lanzado por primera vez este año y que en principio creemos que ha tenido gran éxito. Hemos contado con nueve propuestas, entre ellas la ganadora resultó ser lo normal, la curaduría de María Teresa Rojas y María Isabel Villa Gómez, que inauguramos esta noche a las 19.30 horas y que contará con diferentes actividades paralelas en el tiempo de duración de la exposición hasta el 26 de agosto y invitará a todos los espectadores de Avia Yala a que nos acompañen esta noche en la inauguración y de no serles posible también en las actividades paralelas con las que contaremos en este mes. El Centro Cultural de España en La Paz cuenta con un programa de apoyo al arte contemporáneo boliviano, que sí es cierto que básicamente se ha centrado más en el contexto de los artistas, no tanto en el contexto de la curaduría, y hemos tenido una experiencia anterior el año pasado con la Sala Negra, con nuestro sótano, y bueno, dado el éxito de esta convocatoria decidimos ampliarla también a la sala principal de exposiciones. Creemos que es muy importante para el contexto que los curadores tengan un espacio con honorarios, tanto para ellos como para los artistas, con presupuesto de producción, y la idea es que podamos trabajar la curaduría desde el contexto boliviano y construir el contexto con los agentes culturales bolivianos. Hola, ¿qué tal? Soy María Teresa Rojas, soy curadora de arte, y junto a María Isabel Villa Gómez nos presentamos al concurso Curadoría del Centro Cultural de España y fuimos las ganadoras, y con tal motivo estamos hoy día inaugurando la muestra resultados de esa investigación en curaduría y de la convocatoria con tres artistas a los cuales les planteamos el reto de trabajar bajo el concepto de lo normal. La curaduría tiene como objetivo hacer una investigación basada en un sujeto que interese a la historia del arte o al mundo del arte, o específicamente en este caso dentro de un contexto que es generalmente en lo que yo trabajo, hablar del contexto paseño, su realidad, cómo se involucra socialmente, políticamente y económicamente dentro del arte, y lo normal responde a eso, lo normal es una propuesta que habla de una cultura que ha tomado muchísima relevancia, que es la cultura de la fiesta del gran poder, de la chola paseña, de su presencia ahora no solamente como un ícono de la ciudad, sino también como un reflejo de todo lo que transmite culturalmente, y cómo se cruza específicamente, por ejemplo, en la obra de Andrés Mayo, con el transformismo, con las actividades de género. Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Mayo, estoy aquí muy contento de estar en esta exposición que ha sido una convocatoria curatorial que ganó María Teresa Rojas y María Isabel Villa Gómez, un proyecto donde hablamos de lo normal, una propuesta de tres artistas, está Adriana Bravo, está Galococa y yo, muy contentos de estar en este espacio cultural, que creo que es uno de los más importantes de esta ciudad y de Bolivia, sin duda, y estoy muy contento de presentar una obra que tiene que ver con propuesta artística, pero también desde el lado político que trabajo yo, desde la sexualidad, desde esa mirada, donde estoy mostrando el transformismo, desde la mujer de Pollera, un ícono representativo del lado andino de nuestro país, que también lo compartimos con Perú y con, bueno, rompe fronteras, y eso es lo que muestra mi propuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!